Palabras del doctor Juan Carlos Martínez Navas, gerente general de Ciudad de Mascotas. Doctor Carl Langbeck, vicerector académico. Señor Carlos Arturo Montoya Londoño, graduando de la maestría en Administración. Señor vicerector Javier Serrano y demás miembros del Consejo Académico. Señores graduandos, profesores, invitados especiales, padres de familia, estimados emprendedores, señores y señoras. Realmente es un privilegio poderles hablar y contarles acerca de mi experiencia, de mi visión y de mis convicciones. Tengo la misma edad o cercana a la de ustedes y también he estado en sus zapatos varias veces en esta ceremonia. Con un pregrado, dos maestrías, una especialización y más de cinco empresas a mi espalda, quiero hablarles no sólo de qué hago, cómo lo hago, sino lo más importante, por qué lo hago. Y este discurso es para aquellos soñadores, aquellos osados y aquellas personas que conscientemente quieren ganar menos, trabajar más y tener el doble de responsabilidades que aquel o aquella que tiene sentado al lado de ustedes. Y ojalá, y es mi objetivo, en uno de ustedes, y con eso para mí es suficiente, estas palabras calen y sirvan de inspiración para que cuando llegue el momento decidan tomar los riesgos, tomen las decisiones adecuadas y estas decisiones generen un gran impacto en la sociedad colombiana. Este discurso es para aquellos que saben que son emprendedores, pero también para los que todavía no se han dado cuenta que lo son. Para ustedes, la vida en algún momento les pondrá encima de la mesa la oportunidad de tomar este camino lleno de sacrificios. Con hijos a quien alimentar, con cuotas por pagar de la casa y con muchas otras responsabilidades, ustedes, los valientes, le pedirán apoyo a sus parejas o familiares y decidirán tomar el camino del emprendimiento. Este discurso es para ustedes, emprendedores del futuro. Hablemos de Uchubas. Sí, de Uchubas. Santo Campo fue mi primer emprendimiento en el 2002, recién graduado de administración de esta universidad. Sin saber cómo cultivarla, transportarla o exportarla, me levanté un día de la silla, le hice caso a un documento de proexporte en ese entonces, encontramos a un productor lo suficientemente osado para asociarse con nosotros y logramos hacer un año de exportaciones de la cara y deseada gooseberry a Inglaterra. Solo nos bastó con saber que era un producto demandado y que existía oferta y que podíamos unir esas dos puntas con una clara estrategia digital que hoy en día definiríamos como espamear a todos los compradores de fruta de Europa. Una tasa de cambio desfavorable y la impaciencia nos llevó a cerrar la empresa un año después. Y he aquí una reflexión. No era Uchubero profesional, pero sí confié en mi capacidad de ejecutar. Si hay alguien dispuesto a comprar algo que puedo vender, la prioridad inicial debe ser la ejecución y el poder de crear algo donde antes no lo había. No fui el primero que vendió Uchubas, pero un día me levanté, confié en mi poder de ejecutar y creé un negocio donde no lo había antes. Para todos aquellos emprendedores o futuros emprendedores con las capacidades necesarias para estar sentado el día de hoy en este grado, la diferencia entre una persona de apellido Santo Domingo, Lule o Sarmiento Angulo y una persona de apellido Martínez, Ramírez, Fernández o Jaramillo es simplemente que los primeros se levantaron un día y ejecutaron una idea. Una idea que seguramente no era perfecta, pero que fueron lo suficientemente tercos para sacarla adelante. La historia habla por sí sola. Menos ideas brillantes, menos exceles sofisticados, menos planes de negocio perfectamente escritos y más ejecución. Ahora hablemos de plásticos. Con una empresa fallida en mi maletín de la experiencia, en mi maletín de la experiencia, decidió en el 2003 crear la empresa con el nombre más creativo de todos, Martínez Navas y compañía. Con la experiencia de mi familia en el sector metalmecánico, vimos una oportunidad en importar plásticos protectores para el sector metalmecánico y de construcción. Hoy en día esta empresa sigue vigente. Ya andando esta empresa y con cortos 24 años de edad, sentí que el equipo, las relaciones con los accionistas y en general el día a día se me salía de las manos. ¿Pero por qué? Pues claro, tenía 24 años y a esa edad me faltaba mucha madurez para tomar las mejores decisiones y es ahí donde tomé una de las mejores decisiones de mi vida, ser empleado. Trabajando inicialmente como ejecutivo en Nielsen y luego con comercio electrónico en el diario La Nación de Argentina, aprendí muchas cosas, muchas cosas positivas de mis compañeros y jefes, pero lo más valioso fue saber qué no debía hacer cuando fuera a ser jefe de nuevo. No sólo los jefes buenos te enseñan cosas y esto fue algo que aprendí y llevé de regreso a mi empresa. Mi plan había funcionado. Luego de casi cuatro años de probar el ser empleado, había logrado tener un estómago más fuerte para seguir el siguiente round de mi carrera de emprendimiento. Y he aquí otra reflexión. Tengan un plan. Un gran emprendedor necesita un plan y dejar a un lado la posibilidad de la suerte, de la improvisación o de aprovechar lo que vaya saliendo en el momento. Tener un sueño, una idea o como lo quieran llamar, requiere que venga acompañado de la ejecución y para esto se requiere un plan. ¿Parte de su plan esta maestría o doctorado? Perfecto. Hoy acaban de cumplir un hito importante para este sueño. Escriban ese plan y no lo dejen a la suerte, no dejen a la suerte su destino, porque si hay algo claro para un emprendedor es que el camino primero se construye y luego se recorre. Menos improvisación y agarren el destino por los cuernos y construyan la historia que quieren contar, no la que les tocó. Ahora hablemos de comercio electrónico. Luego de regresar a mi empresa de plásticos en el 2011, seguí con mi plan de crear empresa, pero en los plásticos no me iba a diferenciar y podía hacer poco para innovar en la empresa tal cual como estaba. Habiendo conocido las mieles del comercio electrónico como empleado, decidí vender productos de internet bajo la marca bodegaindustrial.com, convenciendo a 3M que el futuro estaba en internet. Un año después, el golpe fue bien duro, pero aprendimos a profundidad acerca de la tecnología y lo que no debemos hacer para nuestro siguiente emprendimiento digital. Alejándonos de la industria, decidimos irnos por las personas y no por las empresas y es así como en una aula de clases del MBA de los Andes se diseñó, se formuló ciudaddemascotas.com. Un negocio digital que hoy tiene más de 60 mil personas registradas y que despachamos desde San Andrés hasta Leticia productos para perros y para gatos. La gente me pregunta si es que soy un aficionado a las mascotas, si soy médico veterinario o si es que tengo 20 gatos en mi casa. Simplemente les respondo que mi pasión es hacer empresa y que las mascotas y el comercio electrónico fueron la disculpa perfecta para hacerla. En cuatro años he aprendido de comercio electrónico, de enfermedades de mascotas, de nutrición, de valoración de empresas, de innovación, de estrategia, de AdWords, de minería de datos, de SEO, de SEM, de retargeting y de todos los trabalenguas de la nueva economía digital. Pero si algo me queda claro, es que estos conocimientos adquiridos, y óiganme bien, incluyéndolos de las maestrías y el resto de programas que he tomado, no son lo que han hecho que esta empresa crezca o sea exitosa. Y de aquí una tercera reflexión. Confíen en ustedes, en sus habilidades, y no sólo en lo que saben, porque hoy en día más que nunca el conocimiento está al alcance de todos. Confíen en su poder de ejecución, confíen en su plan, confíen en sus habilidades de hacer relaciones, de trabajar en equipo, en sus capacidades de inspirar a otras personas, en su habilidad de vender una idea, en su capacidad de seleccionar e inspirar al mejor equipo, y en todo aquello que de forma natural los destaca en distintas situaciones. El conocimiento adquirido es necesario, y un medio, pero no es el diferenciador. Así que desarrollen estas habilidades personales, que en la vida del emprendimiento, y claramente la del empleado, son igual de necesarias que todo lo aprendido en las aulas. Que la idea o su conocimiento no sean el eje fundamental de su camino, sino más bien su habilidad como persona para sortear todos los desafíos que el camino les pone enfrente. Menos dependencia de lo que sabemos, y más desarrollo de lo que podemos llegar a ser como personas. Arranqué este discurso diciéndoles que les quería compartir el por qué hago lo que hago creando empresas por encima del qué y el cómo, y acá va mi última reflexión. Nuestro país necesita de los emprendedores, de aquellas personas que pueden crear donde antes no había nada, de aquellos que pueden hacernos menos dependientes de los productos básicos, y de aquellos que pueden colonizar otros mercados demostrando que no sólo vivimos de las glorias empresariales de los Carulla, los Pepe Sierra, o los Julio Mario Santo Domingo. Creo que la economía globalizada y el Internet no sólo nos puso el reto de competir contra otros empresarios del mundo, sino que nos brindó la oportunidad de ponernos en igual de condiciones que los que hoy en día se gradudan en programas de Estados Unidos, Europa o Asia. ¿Por qué creo empresa? Por la satisfacción de crear algo donde no lo había, verlo crecer y que llene un vacío diferenciándolos a nivel nacional e internacional. Y vacíos como estos hay muchos, esperando que emprendedores de distintas partes de Colombia que se gradudan de ceremonias como estas. Si alguno de ustedes tiene el corazón para tomar este camino, bienvenido al club de los que crean y recuerden, tengan un plan, ejecuten y desarrollen sus habilidades como personas. Muchas gracias. Aplausos